Tweet, mayor que, mayor que López Obrador renuncia a la seguridad, a la residencia oficial y a la avión nota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Cometario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que López Obrador renuncia a la seguridad, a la residencia oficial y al avión el futuro mandatario de México. Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy que renunciará a la seguridad oficial, a la residencia de Los Pinos y al avión presidencial, manteniendo sus promesas de campaña. He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. López Obrador, afirmó en rueda de prensa el líder del movimiento Regeneración Nacional, Morena, y ganador de la presidencia el pasado domingo. Lea de esta manera, respondió que evaluará el uso de fuerzas de seguridad pública para su protección, especialmente del Estado Mayor Presidencial. Explicó que no va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial, cuerpo militar de élite, sino que se va a incorporar a la Secretaría, Ministerio, de Defensa, por completo, y ya no estará encargado de custodiar al presidente de la República. Me va a cuidar la gente del pueblo y me van a cuidar ustedes, dijo López Obrador, que antes y después de entrar a Palacio Nacional fue rodeado por multitud de medios de comunicación y simpatizantes en la calle. De interés, el futuro presidente de México anunció que convertirá la residencia oficial de Los Pinos en un espacio para las artes y para la cultura del pueblo de México, y que él no vivirá en este espacio. En esta rueda de prensa, de unos 40 minutos, también explicó que no usará el avión presidencial, no voy a trasladarme en aviones de gobierno, ni tampoco en helicópteros. Cuando tenga que viajar lo haré como siempre, en aviones de línea comercial, indicó. De esta manera, aseguró que su gobierno va a cumplir con todo lo ofrecido durante el proceso de campaña. Además, López Obrador, líder de Morena, ganó la presidencia de México con 53% de los votos en los comicios del pasado domingo, situándose a 30 puntos del segundo aspirante, Ricardo Anaya del conservador partido Acción Nacional, PAN. Este martes se reunió en Palacio Nacional con el aún mandatario Enrique Peña Nieto, según informó la presidencia en Twitter, el presidente recibió a López Obrador y manifestó la disposición del Ejecutivo para llevar a cabo una transición ordenada y eficiente en beneficio de las mexicanas y mexicanos.